No sé lo que te pasó, no sé lo que sucedió amor Es por tu indiferencia, me duele el corazón Nuevamente, el sentimiento que más extrañabas ¡Agua, bella! No sé lo que te pasó, no sé lo que sucedió amor Es por tu indiferencia, me duele el corazón Es que está tan frío, me duele, ay amor Si son tus celos dime, o dime que te falle O solo son pretextos para alegrarte con otra mujer No sé si resistiré a que me dejes por ella Lo tuyo es pasacero, pero yo te perdonaré Ahora por qué tu indiferencia, me duele tanto el corazón Con esa frialdad, me estás matando, mi amor No sé lo que te pasó, no sé lo que sucedió amor Es tu indiferencia, me duele el corazón Es que está tan frío, me duele, ay amor Si son tus celos, dime, o dime que te falle O solo son pretextos para alegrarte con otra mujer No sé si resistiré a que me dejes por ella Lo tuyo es pasacero, pero yo te perdonaré Es que ya no quiero que me hagas más sufrir Me duele el corazón